Hola, buenos días amigos y amigas. Os saludamos en directo desde la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, donde está a punto de empezar la celebración de la Eucaristía con el rito de beatificación de los venerables siervos de Dios, Gaiatá Clausellas, sacerdote, y Antoni Tort, laico, esposo y padre de familia. Ambos fueron mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España. Murieron durante los primeros años de la Guerra Civil. En nombre de todo el equipo de 13 os saluda Ignasi Miranda desde esta maravilla de la arquitectura, desde esta Biblia sobre piedra, la obra magna de Antonio Gaudí. Estamos ya en los ritos iniciales, donde participa el coro Francesc Valls, que habitualmente sirve en todo el Ministerio de la Música en la Catedral de Barcelona y también aquí en la Sagrada Familia. Están interpretando el canto Laudate Dominum de Tomás Luis de Victoria. Gracias. 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 presbítero, nació en Sabadell, a unos 20 kilómetros de Barcelona, en la comarca del Vallés Occidental, en el año 1863, en el seno de una familia muy humilde. Se dedicó como sacerdote a cuestiones sociales. Desde su humildad y su entrega llegó a dar la vida por Cristo al mantenerse fiel a la fe y a su adhesión a la Iglesia. Por otro lado, Antoni Tort-Rachac es laico, nació en Monistrol de Montserrat, en la falda prácticamente de la montaña de la patrona de Cataluña, en 1895. En el seno de una familia muy cristiana, bautizada en la iglesia de San Pedro, de esta localidad de Monistrol, luego se trasladó a Barcelona, donde vivió prácticamente toda su vida. En plena persecución religiosa, el 21 de julio de 1936, acogió en su casa al obispo diocesano, Manuel Irurita, y a su secretario, así como a cuatro religiosas. Alguien lo supo y un grupo de milicianos, al ver el altar y los objetos religiosos, empezaron a destruirlos y se lo llevaron. Fue cuando al prelado y al secretario se lo llevaron y luego a él, Antoni Tort, que por su fidelidad a Cristo también murió dando su vida. Después de este canto previo, de este preludio, ahora la procesión de inicio de la celebración estará ambientada por un canto dedicado a los mártires de Cristo, que son fuego, que son empuje, porque no hay amor más grande que el de dar la vida. Podéis ver ya con los acólitos, la cruz y los cirios el inicio de esta celebración. ¡Suscríbete! 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 Alabemos a Cristo el Señor, que triunfa incluso sabiendo rezar por aquel que os asesinó. ¡Oh, mártires del gris, son fog y embranzida! ¡No hay amor más gran, caduna la vida! ¡No hay amor más gran, caduna la vida! ¡Oh, mártires de Cristo! ¡Sois fuego y empuje, valentía! ¡No hay amor más grande que el de dar la vida! ¡No hay amor más gran, cadena la vida! ¡No hay amor más gran, cadena la vida! ¡Oh, mártires del gris, son fog y embranzida! ¡No hay amor más gran, cadena la vida! En 1936, la Archidiócesis de Barcelona incluía también Sabadell, de donde es originario Gaiatá Clausellas. No fue hasta el año 2004, cuando la antigua Gran Diócesis se dividió por un decreto del Santo Padre en tres, formando una nueva provincia eclesiástica de Barcelona que incluye la Archidiócesis de Barcelona, reducida pero igualmente con mucha población, y las diócesis sufraganias de San Faliu, de Llobregat y de Terrassa. Terrassa es la sede, pero incluye también la otra ciudad importante de la comarca del Vallés Occidental, Sabadell. Son nombres de grandes ciudades cercanas a Barcelona que seguramente os suenan a todos. Los mártires del gris, son fog y embranzida, no hay amor más gran, que toda la vida. Los dos diáconos asistentes principales que podéis ver ahora junto al Cardenal Marcello Semeraro son Jordi Albert Garrufé y Santiago Aragonés, ambos del Archidiócesis de Barcelona. Y a la derecha de la sede, junto al Cardenal Omella, está el obispo de Terrassa, Salvador Cristau. También concelebra el nuncio del Papa Francisco en España y Andorra, Bernardito Auza, entre muchos otros, sobre todo, como decíamos, los obispos de las diócesis con sede en Cataluña. Empieza ya esta gozosa celebración de paz, de reconciliación y de reconocimiento al testimonio de los mártires. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Padre esté con vosotros. Queridos hermanos, nos hemos reunido para celebrar con gozo esta Eucaristía, en la que reconociremos el testimonio de vida de este sacerdote y este laico, que la Iglesia nos propone como modelos. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía, nos llama ahora la conversión. Kirie Eleison. Yo confieso. Ante Dios. Ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y oficina. Por eso, Santa María siempre viene. A los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, pero nuestros pecados nos lleve a la vida de Él. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Este canto del acto penitencial de Montserrat, del libro rojo de Montserrat. Ahora el pueblo se sienta para que el obispo de Terrassa solicite la beatificación de los dos mártires. Actúa como maestro de ceremonias el delegado de Pastoral Sacramental del Archidiócesis de Barcelona, Giuseppe Teixido. También está como concelebrante el secretario general de la diócesis de Terrassa, Eduardo Pire. Escuchamos la súplica de la beatificación. Eminencia, en nombre del Arzobispado Metropolitano de Barcelona y del Obispado de Terrassa, pedimos humildemente a su santidad el Papa Francisco que se digne a inscribir en el nombre de los beatos a los venerables siervos de Dios Galletá, Clausellas y Vallbé, presbítero, y Antoni Torti, reixax, laico, mártires. Palabras de Monseñor Salvador Cristau, obispo de Terrassa. Monseñ Cayetano Clausellas nació en la calle de la salud de Sabadell en 1863 en el seno de una familia muy humilde. Fue el cuarto de cinco hermanos. Estudió en la Escuela Pía, donde a los 12 años empezó los estudios sacerdotales. Hizo los dos primeros cursos, pero los tres cursos siguientes del seminario los realizó desde Sabadell y los dos últimos en el Seminario Conciliar de Barcelona. Durante su estancia en Barcelona, residió en Santa María del Mar. Fue ordenado presbítero en 1888 y celebró la misa nueva en la parroquia de la Purísima Concepción, donde sus padres vivían al lado. Después de unos años ejerciendo el ministerio como vicario parroquial en Ulesa de Montserrat y en Vilanova y la Jaltrú, en el año 1898 volvió a Sabadell, a la parroquia de San Félix, acompañando a Mosén Josep Alsina, que desde Ulesa lo quiso siempre a su lado. Tras la muerte del doctor Félix Sardá y Salvaño, en el año 1916, lo sustituyó como capellán de la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados y combinaba esta labor con la de confesor de varias congregaciones religiosas y la catequesis con niños. Su pasión fue por los abuelos, tanto de las hermanitas como visitándolos en su casa si era necesario. Llevó una vida evangélica de oración, de entrega a los demás, humildad y sencillez, que lo hizo una persona muy amada y respetada por todos en Sabadell, en esta ciudad. Por esta entrega fue descubierto y posteriormente asesinado durante la persecución religiosa que tuvo lugar en el año 1936, al inicio de la guerra civil. Viendo cómo iban las cosas, le aconsejaron que vistiera como laico y viviera en la residencia de las hermanitas de los ancianos desamparados. Estando allí, al ver a un abuelo que cayó enfermo y viendo cómo lo acogía y lloraba, una enfermera lo denunció, aunque mucha gente intentó que fuera respetada su vida, finalmente fue detenido e inmediatamente llevado a la carretera de Mata de Pera, cerca de San Juliá de Altura, donde lo dispararon, lo asesinaron, la noche del 14 de agosto de 1936. Su ejemplo de vida y dedicación a las personas dejó una huella que no borró el tiempo. Prueba de esto es que 21 años después de su muerte, en el año 1957, sus restos fueron trasladados a la parroquia de San Félix y este fue un gran acontecimiento popular y de la ciudad. Bajo una lluvia muy intensa, después de pasar sus restos a la residencia de las hermanas desamparadas, fueron llevadas de la parroquia de la salud a la de San Félix, en esta estancia corta en la residencia y luego llevado a la parroquia de San Félix, en el altar de la Virgen de Montserrat, donde actualmente descansa y es venerado. Palabras de Eduardo Pires, secretario general y canciller del Obispado de Tarrasahora. El padre Blanquet, uno de los artífices de esta causa, lee la biografía de Antónito. El siervo de Dios, Antónito Art y Rechax, laico, nació el 28 de marzo de 1895 en Monistrol de Montserrat, en el seno de una familia muy cristiana. Fue bautitado en la iglesia parroquial de San Pedro de esta localidad. En 1903, la familia se trasladó a Barcelona y el siervo de Dios estudió en el colegio de San Pedro Apóstol y recibió la primera comunión a los 12 años, en 1907. Se inició en el oficio de orfebre, como aprendiz hasta que, con la experiencia adquirida, en 1915, se estableció por su cuenta y llegó a ser un excelente profesional especializado en objetos litúrgicos, como el cáliz y la patena, que hoy se utilizarán en esta celebración. El 17 de agosto de 1917, contrajo matrimonio con María Gavín, con la cual tuvo 13 hijos. Fue un esposo y padre de familia ejemplar, bueno, honesto, afectuoso, con un gran espíritu eucarístico, miembro de la adoración nocturna, portante del Santo Cristo y muy devoto de la Virgen María. Además, peregrinó muchas veces a Lourdes, ayudaba generosamente a los enfermos y recitaba el rosario completo cada día en familia. Los domingos por la mañana, después de la misa, iba a afeitar a los tuberculosos en el Hospital de San Lázaro y también a los ancianos de las hermanitas de los pobres y dedicaba las tardes a la catequesis parroquial. El 21 de julio de 1936, en plena persecución religiosa, el siervo de Dios acogió en su casa al obispo diocesano, a su secretario y a cuatro religiosas. Conducían una vida de oración con la celebración diaria de la Eucaristía. El día 1 de diciembre entró en el domicilio un grupo de milicianos y al ver el altar y los objetos religiosos, empezaron a destruirlos. Cuando el siervo de Dios vio que un miliciano cogió el copón con las formas consagradas, se las quitó rápidamente, diciendo, a mi señor no lo toquen. Y a continuación repartió la Eucaristía entre los parientes y refugiados y al llegar a su hijo Jaume, de cinco años, que todavía no había hecho la primera comunión, le preguntó si creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y le dijo, te quitan a tu padre de la tierra y yo te doy a tu padre del cielo. Y le dio la comunión. Hacia las seis de la tarde, se llevaron presos al prelado y al secretario, a dos de las religiosas, al hermano y a una hija del siervo de Dios y a él mismo, por haber escondido a sacerdotes y religiosas. Este dijo a los que se quedaban en casa, adiós hasta el cielo, no tengáis miedo, no temáis, la providencia velará por vosotros, como ha hecho hasta ahora. Fueron conducidos a la sede del comité y desde allí a la checa de San Elías. La noche del 3 de diciembre de 1936, se lo llevaron al cementerio de Moncada, donde fue asesinado. En el marco de esta basílica dedicada a la Sagrada Familia, el testimonio y el mensaje del Beato Antón y Tort, esposo y padre de familia, son para todos una llamada esperanzadora a ser familia, es decir, una verdadera escuela de virtud y una auténtica iglesia doméstica. Hasta aquí la lectura de la síntesis biográfica de Antoni Tort. Josep María Blanquet, religioso hijo de la Sagrada Familia, la ha leído. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esa celebración, el Cardenal Marcello Semeraro, lee la Carta Apostólica en la cual su santidad inscribe en el Libro de los Beatos a los venerables siervos de Dios Cayetano Presbítero y Antonio Laico. La Carta Apostólica será leída en el texto original, que es en latín. En el libro que tenéis en las manos, lo encontraréis con la traducción al catalán y al castellano. Nos ponemos de pie. Nos, acogiendo los deseos de nuestro venerable hermano Juan José Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Omeya Omeya, arzobispo metropolitano de Barcelona, así como el de otros muchos hermanos en el Episcopado y de muchos fieles cristianos, obteniendo el parecer del dicasterio de las causas de los santos con nuestra autoridad apostólica, concedemos que los venerables siervos de Dios, Galletá, Clausellas y Valvé, presbítero diocesano, y Antoni, Tort y Rechax, laico, mártires, los cuales, como buenos samaritanos, sin preocuparse por la propia vida, en el peligro no abandonaron a los más desfavorecidos, de ahora en adelante serán llamados beatos. Y que pueda celebrarse cada año su festividad en los lugares y según los modos establecidos por el derecho el día 6 del mes de noviembre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en Letrán, el día 18 del mes de octubre, en la festividad de San Lucas Evangelista del año del Señor 2024, duodécimo de nuestro pontificado, Francisco. Acaba de leer el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, la carta apostólica. Y ahora se descubren, lo podéis ver, las imágenes de los dos nuevos beatos. ¡Gracias! Cristo vence, Cristo reina, Cristo gobierna. Cayetano Clausella, sacerdote, y Antonio Tort, laico, ya son beatos de la Iglesia Católica. Ahora una sobrina del beato Cayetano Clausella y la hija del beato Antonio Tort llevarán en procesión al presbiterio las reliquias de los mártires que acaban de ser beatificados. Se colocarán cerca del altar y allí el celebrante las venerará, las intensará y hará unos momentos de oración. Ahora podréis escuchar el himno Semillas de Paz en honor a los mártires del siglo XX en España. Semillas de Paz Mártires de Cristo Signos del amor Salentes testigos Antorchas de fe En nuestro camino En nuestro camino Terminó Es semilla de cristianos La reliquia de Antoni Tort es una vértebra, mientras que la de Galletà Clausellas es una vértebra y la de Antoni Tort un diente. La veneración al sepulcro de Galletà Clausellas en la parroquia de San Félix de Sabadell ha sido una constante en estas décadas desde su muerte. La veneración al sepulcro de Galletà Claude en nuestro camino Ahora escuchamos al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. Eminencia, la Iglesia de Dios que peregrina en Barcelona y en Terrassa, unida a los familiares de los mártires y a toda la Asamblea, dan y damos gracias al sucesor del apóstol San Pedro, su santidad del Papa Francisco, por la beatificación de estos mártires que derramaron su sangre en defensa de la fe. Ahora el propio cardenal Omella y también el obispo de Terrassa, Salvador Cristau, así como el nuncio apostólico y el rector de la Basílica de la Sagrada Familia, José María Turull, junto con el de la parroquia de San Félix de Sabadell, el párroco Xavier Ferrés, donde está enterrado José en Clausellas, se acercan al cardenal Semeraro para recibir una copia de la carta apostólica. Así finalizamos los ritos de la beatificación y continúan ahora los ritos iniciales con el canto del Gloria a Dios en el cielo. Os acompañamos en directo desde la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, desde esta joya de Antonio Gaudí, para la misa en que hoy acaban de ser beatificados Cayetano Clausellas y Antonio Tort. Sacerdote y laico, respectivamente, mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España. Ambos murieron durante los primeros meses de la Guerra Civil Española. Gloria in excelsis deo Laudamos te ¡Gracias! 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 Un santo espíritu en gloria de batris. Amén. Oremos. Dios, Padre nuestro, que a los beatos que a la etapa presbítero, en torno de laico mártir, con la ayuda de la Madre de Dios, los llevase a la invitación de Cristo hasta el derramiento de la sangre, concedernos por fe el cremto intercesión, confesar la fe de con fortaleza de la palabra y de obra por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en el lugar del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi a un ángel que subía a Oriente llevando el sello de Dios vivo y gritó con voz potente. Yo, Juan, vi a un ángel que subía a Oriente llevando el sello de Dios vivo y gritó con voz potente a los cuatro ángeles encargados de dañar a la tierra y al mar, diciéndoles... No dañéis a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que marquemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Oí también el número de los marcados, ciento cuarenta y cuatro mil, de todas las tribus de Israel. Después de esto apareció en la visión una muchedumbre inmensa que nadie podría contar. Eran gente de toda nacionalidad, de toda nación, raza, pueblo y lengua, de pie delante del trono y del cordero. Se estaban drets davant del trono, davant del anillo, vestidos de blanco y con palmas en sus manos. Y cridaban con voz potente, la victoria es de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del cordero. Y todos los ángeles que estaban alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro vivientes, cayeron rostro a tierra ante el trono y rindieron homenaje a Dios, diciendo... Amén. Amén. La alabanza y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias, y el honor y el poder y la fuerza son de nuestro Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Llavors, un de los ancianos me dijo... Esos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le respondí... Señor mío, tú lo sabrás. Él me respondió... Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del cordero. Y los han quedado blancos. Paraula de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos ahora a unas palabras del Salmo 33. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Que esteu y veureu que enés de vos, Señor, feliz l'home que se refugía. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Que enés de vos, Señor, feliz l'home que se refugía. Tots en mí glorifiqueu, Señor. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Exalcem, plegats al Seu nom. Ens alcemos juntos su nombre. He demanat al Señor que em guies. Yo consulté al Señor y me respondió. Él me ha escoltat, res no me ha escoltat. Me libró de todas mis ánsias. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Contempladlo y quedareis radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y los salva de sus angustias. Pasteu y vaudeu, que en este bol Señor, feliz l'home que se refugía. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Hasta aquí estas palabras cantadas, preciosas, del Salmo 33. Y ahora nos unimos a la segunda lectura. Lectura de la primera carta de San Pablo a los corintios. Hermanos, mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, lo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero por Él, estáis vosotros en Cristo Jesús, quien nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Porque, como dice la Escritura, si alguien se gloria, deberá gloriarse en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El canto de la Aleluya nos prepara ya para escuchar el fragmento del Evangelio del capítulo 12 de San Juan. Habla del fruto que dan los mártires también. Aleluya, 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 Aleluya. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia. De ellos es el reino de los cielos. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. El Señor sigue en vosotros. Llama al vosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Es el diácono Eduardo Pire quien proclama ahora el Evangelio. Diácono de la diócesis de Terrassa. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. En verdad, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El diácono Eduardo Pire lleva ahora al evangeliario hasta el obispo que preside la celebración, el cardenal Marcelo Semeraro, para que lo bese en la página del texto evangélico que se acaba de leer. Una curiosidad es que Eduardo Pire, diácono de la Catedral del Santo Espíritu de Terrassa, es el padre del secretario general y canciller que ha leído la biografía de uno de los nuevos beatos. El secretario general también llamado Eduardo Pire, padre diácono permanente y el hijo sacerdote y secretario general del obispado de Terrassa. Ahora escuchamos la homilía del prefecto de la congregación, del dicasterio, perdón, de las causas de los santos. Queridos hermanos y hermanas, estamos al final del año litúrgico y en la oración litúrgica para varios momentos de la oración comunitaria hay textos como los de esta Santa Misa, el libro del Apocalipsis, por ejemplo, Palabra de Dios, que ha mostrado una multitud inmensa, sentado en el trono y en el cordero. Hoy queremos reconocer presentes a los dos mártires que la Iglesia acaba de declarar beatos, el sacerdote Cayetano Clausellas y el fidel laico Antonio Tort. En su decreto, el Papa describió su historia personal con la imagen evangélica del buen samaritano. En quien reconocemos al propio Jesús, como él, también los dos nuevos beatos han demostrado una gran caridad hacia los más pobres y necesitados. Así lo hizo el beato Cayetano Clausellas, en que él, como reconocieron, la humildad fue compañera de su caridad. Así lo hizo el beato Antonio, que amaba cuidar a los tuberculosos y a los ancianos. Este testimonio de caridad, ambos permanecieron fieles, incluso cuando él le oponía el peligro a sus propias vidas. Mientras ha conducido al lugar donde fue asesinado, el beato Cayetano rezaba las palabras del Tedeum, el antiguo himno, que concluía con las palabras, «En ti, Señor, pongo mi esperanza». Del beato Antonio cuentan los testigos que, para proteger la Eucaristía de la profanación, tomó la píxte de las manos de un miliciano y distribuyó el pan consagrado a los presentes, ofreciéndolo a su hijo, menor de cinco años, le dijo, «Te quitan tu Padre eterenal y yo te encomiendo al Padre que está en los cielos». Estos testimonios de martirio, tan intensos e incluso conmovedos, hoy la Iglesia nos propone comprenderlos a la luz de la Palabra de Jesús que encontramos en el Evangelio Secúl San Juan. El relato proclamado hay que situarlo en el momento de la última Pascua del Señor, cuando anuncia a sus discípulos el cumplimiento de su bola, un momento que es el punto culminante de su historia terrena y de su glorificación y antes de su muerte en cruz. La primera imagen del texto evangélico nos advierte de la fecundidad de este acontencimiento. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? A primera vista, en efecto, se trata de un momento verdaderamente traigo. Jesús es traicionado, abandonado, crucificado. Sin embargo, dentro de este drama crece una vida. ¿Cuál es la condición? No considerar la propia vida como una posesión que hay que poseer con avaricia, como un bien único que hay que defender a toda costa, sino por el contrario, abrirla al encuentro, a la misericordia, al cuidado de los demás. Y esto, no solo por solidaridad y filantropía, que también son gestos importantes, dignos de desestima, sino imitando a Jesús. Quiere decirnos que en nuestra vida, la de nosotros, sus discípulos, en primer lugar, pero también la de cada hombre, solo tiene fecundidad en el don, en el amor. En la página del Santo Evangelio que se ha proclamado, queridos amigos, hay una palabra que quisiera subrayar para mí y para vosotros, para todos nosotros. Quisiera que quedara con palabra de recuerdo de esta hermosa celebración llena de alegría, de esperanza. Jesús dice, el que quiera servirme, que me siga. San Agustín comentaba que seguir a Jesús es imitarle. añadía que, sin embargo, que Jesús quiere que los caminos a seguir sean los suyos y no los que nosotros los trazamos. Pasando a lo concreto, añadía, así, por ejemplo, si uno ofrece pan a alguien que tiene hambre, debe hacerlo por misericordia, no por vanidad, que realiza por Cristo no solo obras corporales de misericordia, sino cualquier hora buena. El siervo de Cristo, sobre todo, si llega a esa gran obra de caridad que consiste en ofrecer la vida por los hermanos, lo que equivale a ofrecerla por Cristo. Y aquí, queridos amigos, encontramos las personas de nuestros bienaventurados mártires. En efecto, ¿qué fue su martirio? sino en un seguimiento de Cristo. No se siguieron a sí mismos, sino a Cristo. El testimonio que nos llega de ellos es este, seguir a Cristo. Una indicación similar llega de otro padre de la Iglesia, esta vez de Oriente. Se trata de San Gregorio de Niza, autor, entre las cosas, de una vida de Moisés, obra de gran importancia porque traza el camino para el encuentro del hombre con Dios. Aquí recuerda que Dios le dijo a Moisés que sólo podía verle de espaldas. Comenta, Moisés estaba ansioso por ver a Dios, pero esto sólo le será posible si continúa seguiéndole adonde él quiere llevarla. Ver a Dios es esto. Esto es, después de todo, lo que hicieron nuestros dos beatos. Dejaron que Dios eligiera su camino. Por supuesto, ambos habían hecho ya una opción de vida cristiana respondiendo a una vocación. uno eligiendo el ministerio sacerdotal y el otro la misión de esposo y de padre. Ambos habían puesto además en todo esto el calor de la caridad hacia el próximo. no habría sido esto suficiente. Un gran maestro del judaísmo rabínico, Martin Buber, escribió que, en efecto, el camino del hombre debe comenzar por sí mismo, pero no puede terminar en sí mismo. hay que conocerse a sí mismo, pero no dedicarse a sí mismo, escribió. Es al fin y al cabo lo que hemos cogido es decir a Jesús, el que ama su vida, la pierde. Y aquí que, siguiendo a Jesús, nuestros dos beatos comprendieron que sus opciones de vida no bastaban y que Dios añade siempre una vocación dentro de la vocación. Comprendieron que su seguimiento de Jesús les llevaba donde nunca imaginaron que irían, pero aceptaron ser condenados como el por el don de su vida a los demás. Esto es lo que hace un mártir, la invitación de Cristo, incluso cuando seguirlo lleve a la elección de aceptar la muerte. Vuelvo a citar San Agustín que platicaba Cristo salió y muchos le siguieron. El camino de hecho era muy duro, pero él lo hizo platicable cuando lo recorrió primero. El ejemplo y la intercesión de los nuevos beatos nos ayudan también a nosotros a seguir el camino de Cristo dejándole en última instancia a él la elección. Seguros de que en cualquier caso será un camino de amor que nos llevará a todos a estar juntos en la casa del Padre. Amén. Hasta aquí la homilía del Cardenal Marcelo Semeraro Prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos que preside esta ceremonia en que han sido beatificados el sacerdote Gaietá Clausellas de Sabadell y el laico y padre de familia Antoni Tort de Barcelona. Os acompañamos en directo desde la Basílica de la Sagrada Familia. La profesión de fe ya la podéis escuchar es cantada una melodía del maestro catalán Luis Rumeu. Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Resucitó al tercer día de entre los muertos y subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Amén. Hermanos, mientras caminamos con beregrinos en este mundo elevemos nuestras relaciones a Dios confiados en la intercesión de los nuevos veatos. Gracias. Oremos por la Santa Iglesia que a lo largo de los siglos ha sido y es bañada con la sangre de tantos mártires. Que su testimonio llene de esperanza y de fortaleza las iniciativas apostólicas y comunique entusiasmo pastoral para la evangelización. Oremos por el Papa Francisco, por el Cardenal Marcello Semerano representante del Papa para esta beatificación por el Cardenal Orzobispo de Barcelona Juan José Omeya y por el Obispo de Terrassa Salvador Cristau. Que iluminados y fortalecidos por el Espíritu Santo reciban del Señor la abundancia de gracia para llevar el Evangelio a todos los pueblos. Oremos por nuestras autoridades y por todos los que tienen responsabilidad de gobierno que la fortaleza de los beatos Cayetano Clausellas y Antonio Tort mártires que hoy recordamos sea para ellos ejemplo de servicio para el bien común especialmente para los más necesitados. Oremos por todos los que sufren a causas de las guerras de las enfermedades de los desastres naturales de la violencia y de cualquier tipo de injusticia. Que el Señor que dio la fuerza necesaria a los beatos Cayetano Clausellas y Antonio Tort para vencer las pruebas conceda a nuestros hermanos que sufren poder soportar las adversidades y que experimenten la compañía el apoyo y la caridad de los cristianos. La caridad de los cristianos Oremos por los cristianos que hoy en día en diferentes lugares del mundo sufren persecución por su fe. Que por la intercesión de los beatos Cayetano Clausellas y Antonio Tort Laico y de todos los mártires que nos han precedido en el camino de la cruz el Señor les dé fuerza consuelo y esperanza y les conceda el don de la paz. Quirí eleiso señor Tempiedad Llemore que recordando la fidelidad de los beatos Cayetano y Antonio puedan imitarlos, amando con profundidad la Eucaristía y a los pobres y lleven una vida ejemplar que suscite santas y numerosas vocaciones a la vida laical, sacerdotal y religiosa. Oremos por todos los presentes en esta celebración en la Basílica de la Sagrada Familia, por nuestros familiares y amigos, por los que nos siguen por los medios de comunicación social, y por todos los que no han podido venir. Que por la intercesión de los nuevos beatos de Santa María y San José recibamos la luz del Evangelio, la vivamos con alegría todos los días de nuestra vida y juntos construyamos la civilización del amor. Señor Dios nuestro, escucha la oración que te presentamos por intercesión de los beatos Cayetano, el presbítero y Antonio laico. Te bendimos que nos concedas vivir nuestra vida cristiana con alegría y con entregría generosa. Pero Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hasta aquí la profesión de fe, el credo y la oración de los fieles. Empieza ahora la liturgia de la Eucaristía. Los diáconos preparan el altar, mientras el coro de cámara Francesc Valls canta un motet beati quorum via de Charles Villier Stanford, con letra del Salmo 119. Como podéis observar, el color de la liturgia es el rojo que simboliza la sangre de los mártires. Amén. 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 El incienso eleva la oración al cielo, al Dios en el que creyeron hasta dar la vida los nuevos Beatos. Como se ha dicho en la carta apostólica cuando se ha leído, se unen a la memoria litúrgica de los mártires de España, estos dos nuevos beatos. El 6 de noviembre será esta memoria de Gaiatá Clausellas, sacerdote y de Antoni Tort, laico. En la magnitud del templo de la Sagrada Familia impresionan estas dos imágenes. Se ha seleccionado un formato bien grande para que se pueda ver aquí, en esta gran Biblia sobre piedra, que es la Sagrada Familia, con los elementos de la naturaleza representados en las columnas, en las bóvedas, en la elevación de este diálogo entre la tierra y el cielo, que es la obra magna de Antonio Gaudí. La Sagrada Familia En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Totopoderoso. Sagrada, abre a tus ojos, Señor, la ofrenda que va a ser consagrada en la celebración del martirio glorioso de los beatos de los beatos de Gaiatá y Antum, para que purifiquen nuestros pecados, regaciad y los deseos de tus servos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Rentemos el corazón. Damos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre. Y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Totopoderoso y Eterno, porque la sangre de los gloriosos mártires, beatos Gaiatá y Antóni, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta las veravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, ha sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad de tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con la virtud del cielo, te aclamamos continuamente a la tierra, alabando tu gloria sin cesar. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con la virtud del cielo, ¡Gracias! 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 por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado seguido de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dice a tus apóstoles la paz os dejo ni paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia que conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives serenas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con vosotros y con tu Espíritu ¡Doneu-vos la paz! Daos fraternalmente la paz tras las palabras del diácono os invitamos amigos y amigas a uniros a esta paz de Cristo la que tuvieron los nuevos beatos mártires Galletá y Antoni y que esta paz también nos acompañe en el camino de la vida ¡Gracias! 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 Jesús, en la noche en que fue entregado, partiendo el pan, dijo, Tomad y comed. Este es mi cuerpo, entregado por el bien de todos. Mientras se distribuye la comunión, recordamos algunas de las reflexiones que nos ha propuesto el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos de la Santa Sede en su homilía. Ha recordado que los dos nuevos beatos, como Jesús, también han demostrado una gran caridad, gran amor hacia los más pobres y necesitados. Al beber el cáliz, los sedientos nunca más tendrán sed que exulte el mundo gozosamente en su alabanza a Cristo el Señor. Son muchos los creyentes de la ciudad de Sabadell que se han acercado hasta la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. En Sabadell, precisamente, se conservan los restos mortales de Gaiatá Clausellas, sacerdote, en la parroquia de San Félix, en el centro de esta ciudad del Vallés Occidental, capital de esta comarca barcelonesa. Allí, el reconocimiento incluso de algunos presentes hoy que llegaron a conocer al Beato Cayetano ha ayudado a impulsar este proceso. En el caso de Antony Tort no ha sido tan fácil identificar a través de la historia el lugar donde estaba enterrado, pero sí que, como decíamos antes, se consiguió recuperar como reliquia un diente del nuevo Beato, esposo y padre de familia. En el caso de Cayetano Clausellas, la reliquia es un trozo de vértebra. La veneración de las reliquias también es una tradición y, sobre todo, un signo de la evidencia de que estas personas existieron y dieron su vida por la fe. Estamos ya en la acción de gracias y también os recordamos que el Cardenal Semeraro ha dicho en la homilía que ellos, los Beatos Cayetano y Antony entendieron la vida no como un bien único propio que hay que defender a toda costa, sino que había que abrirla al encuentro, a la misericordia, al cuidado de los demás. Y esto no solo por solidaridad o por filantropía, amor al ser humano, que también son gestos dignos de estima, sino imitando a Jesús. Nos dicen que nuestra vida, la de nosotros, sus discípulos en primer lugar, como nos decía Jesús, pero también la de cada hombre y mujer, solo tiene fecundidad en el don, en el amor. ¡Suscríbete al canal! El pequeño coro Francesc Valls, formado por hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, habitualmente realiza el servicio de la música en la Catedral de Barcelona y también en celebraciones especiales aquí en la Basílica de la Sagrada Familia. El organista que les acompaña es Juan de la Rubia, reconocido organista y titular de esta Basílica de la Sagrada Familia. El organista que les acompaña es Juan de la Sagrada Familia. El organista que les acompaña es Juan de la Sagrada Familia. Amén. Además de los creyentes de Sabadell presentes en la Sagrada Familia hoy, también hay, lógicamente, muchas familias y muchos cristianos y cristianas de Barcelona. Esta beatificación de dos hijos de Dios también representa la riqueza de dones en la Iglesia, la del sacerdocio ministerial y la de esposo y padre de familia. Desde la opción del laico, nos unimos ya a la oración final. Oremos. Señor, alimentado con el pan del cielo, formando en Cristo un solo cuerpo, le pedimos que nos alejemos nunca de su amor. Y a ejemplo de tus veas, los mártires, Cayeta y Antonio, por aquel que nos amó, logremos superar con valentía cualquier dificultad. Por eso Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse un momento. Al terminar esta hermosa ceremonia, en nombre del Archidiócesis de Barcelona y también de la diócesis hermana de Terrassa, deseo expresar un sentido agradecimiento en primer lugar a Dios por el regalo de estos dos nuevos beatos que iluminan nuestro camino como sacerdotes y como laicos, particularmente como esposos y padres de familia. Y agradecer también al Santo Padre Francisco por medio de su anuncio que nos acompaña, Monseñor Bernardito Auza. Gracias por estar con nosotros. Un agradecimiento que hago extensivo también a su eminencia, el Cardenal Marcelo Semerano, prefecto del Anticasterio de las Causas de los Santos, que nos ha honrado, que nos honra con su presencia hoy aquí para presidir esta celebración y nos ha ofrecido luz para la meditación personal y la conversión de vida. Gracias por sus palabras en la humilía recordando a estos beatos. Y agradezco al Señor Obispo de Terrassa y al Arzobispo de Tarragona como a los demás obispos que nos habéis querido acompañar en esta celebración. Gracias también por vuestra presencia y participación. Honorable señor Conseller de Justicia, representantes de la Generalitat de Cataluña, del Ejército, de los Cuerpos de Seguridad y de los Ayuntamientos de Barcelona, Sabadell y Monistrol de Montserrat. Presbíteros, diáconos, religiosos y religiosas de las dos diócesis, miembros del Patronato de la Basílica de la Sagrada Familia y miembros de las diferentes asociaciones y centros a los cuales los beatos Mosén, Galletá y Antoni habían pertenecido y fueron de ellos miembros activos. Y mis agradecimientos y felicitaciones muy especiales a los familiares de los dos nuevos beatos, a la señora María Dulós Tord-Gabín, hija del beato Antoni Tord, y a los numerosos nietos, bisnietos y familiares de este beato, así como a las sobrinas y familiares del beato Mosén Galletá-Clausellas, a los devotos, admiradores y conciudadanos de Barcelona y Sabadell, con una referencia especial particular a los numerosos fieles de la parroquia de San Félix. Doy gracias a la Oficina de las Causas de los Santos por todo el servicio e intenso trabajo en la promoción de la causa de beatificación de estos dos nuevos beatos. Finalmente, agradezco todo el esfuerzo dedicado a la Comisión Interdiocesana de Liturgia que ha preparado esta celebración, a las secretarías generales, al Departamento de Medios de Comunicación y Relaciones Institucionales y al resto del personal de los obispados de Barcelona y Terrassa, al párroco de la Basílica de la Sagrada Familia y sus colaboradores, y a tantas otras personas que habéis colaborado en la preparación y el desarrollo de la beatificación. Disculpadme, por favor, si me dejo a alguien. Y gracias a todos vosotros presentes en esta Basílica y a quienes siguen esta celebración por los medios de comunicación. Gracias a 13 Televisión, Radio María y Radio Estal por haberlo hecho posible. Y que los nuevos beatos nos ayuden a todos a servir, a vivir nuestra vocación y misión de acuerdo con la voluntad de Dios. Beatos, Mosengayetá, Clausellas y Antoni Tort, rogad por nosotros. Repetimos, rogad por nosotros. Nos ponemos de pie perrebre la benedicción del Señor. Nos ponemos de pie para recibir la bendición del Señor en este final de la celebración que hemos compartido con todos vosotros desde las 11 de la mañana. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. En el nombre del Señor y la bendición de Dios Todoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Amén. Hermanos, aneos, aneos en pao, donem gracias a Dios. Hermanos, podéis ir en paz, demos gracias a Dios. Con el canto a la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña, patrona de muchas devociones a la Virgen María, nos unimos a este final de la celebración. Nos unimos a este final de la celebración. El Virolaia, si se llama también Rosa d'Abril, con letra de Jacint Verdaguer y música de Josep Rodoreda. y es Montserrat al Nostra Sinaí, al Nostra Sinaí, siguen para todos la escala de la gloria, siguen para todos. y los españoles, goberts de Rubadín, goberts de Rubadín. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!